Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan chicos, vamos a ver Kingdom Come de nuevo. Nos toca hablar con este señor ya que fuimos a buscar lo que nos pidió y no había nada. No hay nada, no hay nada. Entonces, es mejor que lo puse de su casa. Bueno, voy a encontrar ese rango. Debe que estar en un tronco, en algún lugar en la casa. Y mira aquí, Henry. Sabes que, ¿cómo se vende a la puerta? ¿Vende a la puerta? ¿Puede que se vende con un caballero? No, no. Me refiero a que me enseñe, en serio, así gano algo gratis de este imbécil. Ahora, voy a... no sé a dónde me llevó. Voy a comer lo que tengo a comer. No sé a dónde mierda me llevó. Me he comido un montón de mazanas. Me he comido un montón de mazanas. Me he comido un montón de mazanas. De nuevo. De nuevo. Necesito poner esto... Me he comido un montón de mazanas. No sé cómo... No hace algo de ti aún. Recuerda. Practica. Con reales locos. Sí, cuidado. Pregúntate. Pregúntate más veces, si te gusta. Sí, buen caso. No quiero, por favor. No quiero, por favor. Un nuevo nivel de sigilo. Tienes que buscar El El cosito este Bueno, ahí ya Más o menos tengo la Tengo una ganzúa o no Ganzúa Ah, tengo 5, ok Ok, entonces Tengo que volver acá Y es de día Así que Ya grabé Así que No debería haber ningún problema Ahora lo que me molesta Es que igual pagué Harta plata por Por la pala Ahora bueno Ya tengo una pala Pero igual molesta Definitivamente Y por qué No puedo comerlo Soltar caldero Vino Eso es Algo estúpido Ya, ok Me voy a hacer la La visión Voy a guardar la antorcha Porque ya es Innecesario Ahora voy a usar Tengo un arma aquí Así que voy a usar De algo me va a servir De algo Ahora el cofre Donde está el anillo Debería ser fácil No debería ser difícil Debería decir Cofre fácil O cerradura fácil Cofre fácil Y Gracias Y Y Y vamos a ver ahora van a andar supuestamente tiene perros y todo así que hay que andar bien cuidadoso con lo que hay yo tengo una pequeña espada que de algo me va a servir y ahí hay algo que esto no lo vi en la noche muy difícil eso no lo va a poder abrir por lo menos con las habilidades que tengo ahora no lo voy a poder abrir no tiene mucho sentido intentarlo tengo que tener cuidado con caerme y me dio hambre de nuevo cuando no comes algo como no se grueso te da hambre al tiro inmediatamente como que le sacias el hambre por un rato pero no por mucho esto no me quiero caer no me quiero caer prefiero irme por acá por lo menos por lo menos ya no se cuelga que me gusta me parece genial por lo menos antes se cuelgaba mucho pareciera que era el castillo se parecía que era el castillo ya y allá está la casa que necesito robar no 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 acá ahora así me puedo agachar no queremos meter bulla ojo y no sé si sea la mejor idea entrar por delante la verdad no veo perros hasta el momento ok un par de gallinas ajá ahí está el tipo voy para atrás porque si voy por ahí me va a ver o sea podría enfrentarme a él no sé si le ganaría la verdad no tengo idea si le ganaría o no podría probar eso que es una es una una oportunidad de hacer algo pero fíjense que está ahí tal vez tal vez no me ve pero los perros si me uh los perros me vieron ya ok los perros me vieron nada que hacer voy a cerrar la puerta ¿es esto? sí podría ser este no es poco ojo no es poco lo que le robé pero no es ok me voy tranquilo ya lo robé un poco ahora no era lo que estaba buscando definitivamente no era lo que estaba buscando pero bueno no sé si me hice mala fama aquí aquí por lo menos estoy en me que me significa para mí no nadie disculpame señor me voy nadie quiere hacer nada nadie quiere robarle nada me voy me voy me largo ya me largo déjame déjame irme le pude robar algo y cuántas ganzudas me sobraron cinco no rompí ninguna así que no está ¿me vio? no parece que sí bueno ¿cómo me habr visto? no tiene sentido que me haya visto voy a cerrar esto ahora no me ha visto robar así que no me pudo hacer nada claramente fácil tiene que ser rápido porque de lo contrario me voy a meter en problemas no puedo romper todas las ganzudas que tengo me quedé sin me quedé sin esto es malo es muy malo porque sin sin ganzudas no puedo hacer nada a menos que me enfrente a él y y ya está hey hey who's there he'll get one alejate uff ya no importa necesitaba igual volver al a la mierda me rompí las ganzudas rompí las putas ganzudas no no pude le robé o sea le robé un par de cosas pero no fue suficiente tiene una entrada por atrás no hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler and your left got it good now turn the whole lock Voy a practicar un poco No puedo alejarme del sector donde... 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 No puedo alejarme del sector... No puedo alejarme del sector donde... tiene él, que son cofres que me van a dar plata, en serio, esos son manzanas intoxicadas, no me viene también, tengo mucha hambre, voy a entrar por atrás, eso lo queda, el juego es interesantísimo, en serio, es muy bueno, está muy bien hecho, ahora tiene sus partes difíciles que es lo que lo hace entretenido, como por ejemplo esto, que es bastante complicado, te dan solamente 5 ganzúas y las ganzúas de por sí, por lo menos al precio que yo las he visto, son caras, 18 monedas de oro cada una, es muy caro, y generalmente el precio que te da la gente cuando tú vendes un objeto es súper barato, en relación a lo que te dice que cuesta, yo vendí una espada que supuestamente costaba 400 monedas de oro me la compraron en 128 creo, es mucha diferencia, estás hablando de casi 300 monedas o un poco menos tal vez, 280 monedas de diferencia, o sea, más, vamos que se puede, por favor, no quiero romper ninguna ganzúa, yo sé que ese es fácil, ni siquiera es difícil, y el otro también no me costó tanto el otro, y el otro también no me costó tanto el otro, entonces ya, yo ya sé que aquí atrás hay una entrada, así que no me preocupa, y lo que me interesa, es que nadie se da cuenta de que voy a entrar, el perro me está cagando, el perro me está cagando, no, por qué, me quedan pocas ganzúas, ah, me quedan ocho ganzúas, no me quedan tampoco, cierra las puertas, cierra, no sé dónde saqué más ganzúas, pero bueno, tal vez, tal vez, que me pegó, no importa, no importa, no, 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 No lo voy a dejar sacar. No, ok chicos, esto lo voy a dejar hasta acá, el día de hoy. Así que nada, cuídense, ya los veo en un próximo episodio. Y bueno, hay que seguir intentando hacer esto. Gracias por ver.